Hola, vamos a empezar, acción ¿Vos crees en mi? Yo también estoy bastante calma ¿A qué piso vas? Sexo, todo, todo Necesito plata ¿Te harías un poco de dinero para gastarme? Mañana Mañana vas al casting Creo que nunca tuve un organo Te gusto Le gusto Te gusto ¿Qué le gusta? Sufrir ¿Qué tomas? Champagne ¿Te guste? Un poco Pero si no tiene talento ¿Te interesaría probar algo fuerte? ¿Por qué no me lo demostras? Es que ahí se llamó el diario Llega el capítulo que marcará sus vidas para siempre Hay un tico con un cuchillo ahí ¡Abra! ¡Abra! Para vestir santos Una herida profunda Miércoles 22.45 en el 13